A ver, mande este violín cómo suena. Todo en frente en la barranca, escandal, creándole al sueño, la sombra del matapollo, cuidándole a su dueño. Armisa llamando el gallo, pasando frente al lucero, un padre nuestro y un credo, fuera un ser humano y un cabrero. Humilde tierra caliente y corazón de noche mala, como un marido milagroso, para pasivar la salida. Un gran abuelo, en un gran abuelo. Un gran abuelo. Un gran abuelo. Un gran abuelo de la noche, en donde escribe la patuguita, arreglando pa' que hay nuevas, bailando de brazo a brazo. Suelta el grito de alma mula, suelta el mes y el horizonte, y el salchalló entre la barba, llora la muerte del monje. Un gran abuelo. Un gran abuelo. Un gran abuelo. Pita las siestas, un chalas. Decido carro, clantero, portando bala picada. Humilde tierra caliente y corazón de leche y bala, Con un maíz milagroso para pasivo a la salmilla